Quiero hacer algunas reflexiones que a mí me parecen importantes para entender la complicación de la pandemia. Y luego voy a traer esas reflexiones hacia el Ecuador. Primero, los efectos sobre la economía de la pandemia se están volviendo cada vez más inciertos y cada vez más negros. Y yo creo que todavía en el mundo no podemos llegar a la determinación de si vamos a poder evitar una gran depresión. No es imposible que el mundo entre en una gran depresión. Todavía yo creo que estamos esperando que no pase. Y la razón por la que esperamos que la gran depresión no pase es doble. La primera, que tenemos una esperanza, como los humanos siempre tienen esperanza de todo, de que algún rato va a venir una vacuna. De manera que el shock de salud no es permanente, sino transitorio. Pero los efectos del shock de salud sí parecen empezar a ser permanentes o muy persistentes, por lo menos. Y entonces lo que tú tienes es que, para darte un ejemplo, En abril, el Fondo Monetario pensaba que en América Latina la contracción iba a ser del orden de 5% en 2020. En junio, el Banco Mundial revisó ese estimado y predice una contracción económica de 7% para América Latina en junio. Y hace una semana el Fondo Monetario hizo una nueva revisión y ahora está prediciendo que la caída de la economía en América Latina para el 2020 será de 9.5%. O sea, se está volviendo un blanco que se mueve a cada rato y que no lo vamos a ver por dónde está. Hemos perdido la capacidad de proyección por la gran incertidumbre que tenemos. Entonces, dentro de esta catástrofe global, lo que está pasando es que los países, obviamente, están tratando de enfrentar tres grandes prioridades. Y se les está complicando la cosa en todas las tres prioridades. La primera es tratar de que la gente no muera. Y eso es un tema de salud pública. Que en el fondo se reduce a decir, evitemos que nuestros sistemas de salud se desborden. Y para evitar que los sistemas de salud se desborden, necesitamos lo que se llama aplanar la curva del contagio. Y cuando ya pensábamos que estábamos aplanándola, esta curva se está disparando. En algunas partes del mundo, particularmente en Brasil y en Estados Unidos, que son los campeones del crecimiento exponencial de los contagios. Las muertes no han subido con la misma velocidad y esa es una buena noticia. Pero ya en el mundo tenemos medio millón de fallecidos por causa del COVID. Ya tenemos 13 millones de contagiados. Y el ritmo de muertes por día es importante. El ritmo de contagios por día es importante. Entonces, estamos enfrentándonos a un problema de salud tan grande que incluso los mejores sistemas de salud pública del mundo han logrado superarlo bien. Obviamente, Estados Unidos tiene un pésimo sistema de salud pública y está ahora pagando los platos rotos por eso. Y otros países que tienen mejores sistemas de salud están enfrentándolo mejor. Pero incluso sistemas de salud universales, como el de Inglaterra, no se da abasto. Porque a pesar de que es universal, no es de buena calidad. Mientras otros sistemas de salud que son universales de mejor calidad, por ejemplo en Alemania o en Corea del Sur, se está enfrentando la situación de mejor manera. Entonces, una gran lección para el mundo es que no hay que ignorar la importancia de la política pública. Y que el tema de salud es una esfera en donde la política pública domina porque los mercados no resuelven los problemas de salud. Ahí hay muchos elementos de bien público que requieren de política pública. Entonces, una gran lección para el mundo de que este es el gran momento para repensar la política pública. Entonces, estamos con este problema de salud y es una primera prioridad. La segunda prioridad es que tenemos la necesidad de asegurarnos que la gente coma. Y el número de habitantes del mundo que está viviendo del día a día está creciendo exponencialmente. Entonces, tenemos por ejemplo, en el Ecuador, en mi país, me estimo que vamos a llegar rápidamente a tener 12 millones de ecuatorianos que viven del día a día. En un país de 17 millones. Estamos hablando de proporciones enormes. Y entonces, ¿qué es lo que el mundo está haciendo para evitar que la gente no se muera de hambre o que pueda vivir y consumir y tener el consumo básico? Bueno, en Latinoamérica se han activado las transferencias monetarias, que en muchos países son condicionadas. En Ecuador, nosotros tenemos un sistema de bono de desarrollo que llega a un millón de hogares, es decir, más o menos a 4 millones de ecuatorianos. Y el gobierno, sabiamente, una de las primeras cosas que hizo fue duplicar la cobertura del bono de desarrollo. Entonces, ahora tenemos un bono de desarrollo que le da dinero, no mucho, 50 dólares, 100 dólares a cada hogar que califica. Y ya tenemos más o menos 2 millones de hogares cubiertos por el bono de desarrollo, lo cual nos da como 8 millones de ecuatorianos recibiendo asistencia humanitaria. Pero me parece que vamos a necesitar ampliar en un 50% esta cobertura. Y lamentablemente en el Ecuador el egoísmo ha triunfado. Y entonces, cuando el gobierno propuso a la sociedad un sistema humanitario para que la gente que tiene más ahorros y dinero le tienda la mano al ecuatoriano que se muere de hambre, saltaron en contra de esa iniciativa las empresas y el Congreso. Lamentablemente el Ecuador no encontró un punto de convergencia en una cosa que es tan básica, que es un acto solidario. Y lamentablemente la iniciativa del gobierno se la vio como un intento de elevar impuestos. Y en el Ecuador los anticuerpos hacia los impuestos se han extendido de tal manera que ya se ha vuelto un dogma. Más que una conversación, digamos, civilizada y razonable, se ha vuelto un dogma. Entonces, la iniciativa de este esfuerzo solidario murió porque se la acusó de ser un aumento de impuestos, cuando no tenía nada que ver con eso, porque el dinero iba a ir a un fideicomiso separado del presupuesto. Bueno, entonces tenemos este problema humanitario que en el Ecuador estamos ahí tratando de resolver, pero es el problema mundial. En otros países, ¿qué es lo que se hace? En otros países están mandando cheques a los trabajadores que están confinados. En Estados Unidos, por ejemplo, a mi hija ya les llegó un cheque de 1.200 dólares. Puede ser que les llegue otro, porque están enviando estos cheques a los trabajadores que han perdido su trabajo y por tanto tienen acceso al seguro de desempleo, o que están confinados y no están recibiendo los sueldos de una manera normal. Entonces, eso es lo que está haciendo el mundo, está subsidiando el ingreso de la gente cuando puede, cuando los gobiernos pueden. En Europa, que son menos liberales que en Estados Unidos y más solidarios, les han pedido a las empresas que por favor no despidan a los empleados y el gobierno les está ayudando a las empresas a pagar sueldos, bajo condición de que no los despidan. Estados Unidos, que está en el otro extremo, despide rápidamente, pero la gente se acoge al seguro de desempleo. Entonces, ya tenemos 40 millones de americanos en el seguro de desempleo. Entonces, la segunda cosa que el mundo está tratando de hacer es asegurarse que la gente tenga dinero para el consumo básico. Y la tercera cosa que el mundo está tratando de hacer, y también en Latinoamérica, es asegurarse que no quiebren empresas que son fundamentalmente viables. Y claro, se ha vuelto un gran problema definir qué empresas son viables. No sabemos. Sabemos que van a haber un montón de pérdidas y de quiebras, pero no sabemos exactamente dónde. Y se ha vuelto muy difícil, desde el punto de vista económico, distinguir entre las empresas que tienen viabilidad y las que no tienen. Entonces, el mundo está tratando de generar esquemas para mantenerles con vida a las empresas que deberían vivir. Y aceptar, tristemente, que algunas van a tener que morir. Y entonces, el mundo se diferencia dependiendo de cómo están sus sistemas para tramitar la quiebra de empresas, o la reorganización o reestructuración de empresas. Eso está haciendo todo el mundo y está haciendo también Latinoamérica a su manera. Los países que tienen más músculo fiscal lo hacen más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el camino? Lo que está pasando es que los déficits fiscales están creciendo enormemente. Las expansiones fiscales en América Latina son el orden de 10 puntos del PIB. Entonces, tenemos en todo el mundo déficits fiscales del orden del 7 al 15% del PIB, lo cual implica un crecimiento brutal de la deuda pública en el mundo. Entonces, está pasando en el sector fiscal, que está tratando de sostener la economía de mercado. Porque la economía de mercado, con este tipo de choque sistémico, no puede sostenerse a sí misma. Entonces, y por otro lado, tienes un esfuerzo muy grande de tratar de mantener crédito para las empresas. Y uno de los temas técnicos más complicados en el mundo es que todo el mundo quiere que las empresas tengan crédito y nadie quiere dar crédito. O sea, mientras más sanos están los bancos, menos crédito quieren dar. Porque no saben si van a perder. A fin de cuentas, los bancos dan crédito si pueden cobrar. Pero si no sabes si la empresa te puede pagar, te da mucho miedo dar crédito. Y mientras mejor capitalizado estás, más proteges la plata de los depositantes y tu propio capital. Ok. Entonces, ya termino con esto, redondeo con esto. Entonces, esto es lo que está tratando de hacer el mundo con más o menos éxito. Estamos caminando en la oscuridad. Entonces, ahora piensa en el Ecuador. El Ecuador es uno de los eslabones más débiles del planeta. Entonces, todo lo que les he dicho, hay que multiplicarlo por 10 para el Ecuador. Los desafíos son enormes por todos los lados. No tiene músculo fiscal, no tiene ahorros, no tiene reservas internacionales, no tiene acceso al crédito, no tiene espacios para maniobrar. Entonces, el Ecuador vamos a tener, el golpe económico va a ser mucho más hondo. Creo que vamos a tener un crecimiento exponencial de la informalidad, un crecimiento muy grande de la pobreza. Y una gran cantidad de destrucción de empleo formal y de empresas, que va a ser muy difícil recuperar. Y tengo la impresión de que el Ecuador va a ser uno de los países que más lentamente se va a recuperar. Mientras que a los países ricos, tú les sueltas la cuerda, les dejas que la gente vuelva a gastar, gasta y la economía se recupera. En Ecuador creo que la recuperación va a ser mucho más lenta, más difícil. En parte porque no podemos competir en el mundo, el dólar está muy fuerte ahora y eso no nos ayuda a competir. Y segundo, porque seguimos con un costo de capital altísimo, dado el alto riesgo país. Entonces, el Ecuador, como decía Gabriela, la capacidad del Ecuador de salir va a depender de la capacidad de hacer reformas. La oportunidad para equivocarse en el Ecuador es enorme, el espacio para acertar es bien angosto. Y la democracia típicamente no acierta rápido, porque la democracia es complicada, no es una dictadura. Entonces, nos va a tocar tratar de acertar en un terreno muy angosto, con una democracia que es difícil, para hacer reformas que son siempre difíciles en cualquier país, sin las cuales yo me temo que tenemos frente a nosotros una década perdida para el país.